Marcelita, buscate un palito o algo como gruesito, una piedra o algo Que pueda poner aquí como rampa Jue puta, no enfoca, no enfoca, no enfoca, ya enfoco Ay, no lo puedo creer Más ancho, como una tablita o algo Ahí le han enseñado como los palitos que los de los niños este, ve Echaron Uy, se me perdió, se me perdió Aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo Palmira Valle Colombia Toby, Toby Niños, vengan miren, vengan miren, vengan miren, vengan miren, vengan miren Marita ¿Se lo ve? Míralo como se mueve, míralo como se mueve Síguelo, síguelo Qué chingos A ver si le puedo dar un poquito más de zoom Sí, señores Uy, no Oh, qué chingos No te vayas, no te vayas, no te vayas Míralo, 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 míralo como hace, míralo, míralo, míralo Oh, marita Pero mira que son como una luz de discoteca Mira, 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 no, perro, perro, quítate Este marita me hizo desenfocar, hombre Ahí lo tienes Toby Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Míralo como se mueve, mira, mira como da vueltas Marita, qué chingos Mira como da vueltas, mira como da vueltas, mira como da vueltas No Ay, Dios mío Cuando marica se le vino No, el sonido, el sonido, el sonido, o sea, miras que este no suena a nada Señoras y señores, Leonardo Arboleda acaba de cumplir el sueño de su vida Tengo la cámara quieta, míralo como se mueve, míralo, míralo Vaya, busca Toby, mi amor Marica, qué bella Ay, güeputa, se ha perdido, se ha perdido No, 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 aquí es quizás Mira, mira, mira la de la mitad como palpita No, es que es una chima porque gira hacia los dos lados Pero mira la de la mitad como palpita Voy a darle un zoom out para que se den cuenta de que De que hay edificios ¿Dónde están los edificios? Véalos aquí Ahí se alcanza a ver Palpitando Zoom Zoom Quieto, Margarito Oh, qué belleza Mientras más lejos se ve como mejor Mira, 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 mira como da vueltas, mira, mira, mira Mira que se está moviendo porque yo tengo el coso quieto Pero si es un reflejo, si es un reflejo en la luz Ajá, mira que palpita Si es como dando vueltas Se debería ser en la moto No, tengo el trípodo Aquí no, aquí con este trípodo Mira esa belleza Espérate, es que se ven todas las luces Mira todas las luces que tiene Mira, mira, mira No, esta mañana va a ser la página más visitada en YouTube Hijo de puta Yo tengo canal en YouTube Ay, 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 ay Quieto No, en Facebook se puede hacer ¿Estamos viendo? Sí, míralos, mi amor, míralos Míralos, míralos 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 Míralos